El primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional se otorga el uso de la palabra al legislador Washington Varela. Asambleísta y hoy en este momento presidenta de esta asamblea, compañera Guadalupe Llori. Como amazónico realmente estoy muy emocionado de que una persona de la Amazonía y siendo mujer haya llegado a ocupar este curul. Definitivamente vienen días mejores para el Ecuador. Vienen días en el cual todos los asambleístas que nos encontramos en este momento tenemos que cambiar una imagen que no tenía la credibilidad anteriormente. Tenemos que definitivamente darle esa buena imagen al pueblo ecuatoriano. Asimismo quería decirles de que todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar por una gran comunidad para sacar al país de donde se encuentra. No tenemos ni izquierdas ni derechas, tenemos que pensar ese asunto. Lo que tenemos es el hambre de nuestro pueblo. Lo que tenemos son las grandes necesidades. Y lo que el pueblo realmente necesita es la honestidad absolutamente de todos. Y esta asamblea está en la obligación definitivamente de hacer cumplir para lo que el pueblo ecuatoriano realmente nos ha recomendado. En esta oportunidad, también con movimientos territoriales, los cuales no hemos tenido una gran mayoría, como lo tienen en este caso algunos bloques. Nosotros hemos decidido realizar un gran bloque, que es el bloque del Acuerdo Nacional. En donde los asambleístas del CREO y los asambleístas que venimos de diferentes territorios, hemos acordado de que este país tiene que salir adelante. Y además de eso, tenemos que darnos cuenta de que cada uno de los asambleístas que tenemos aquí, tenemos nuestras agendas territoriales. Es importantísimo hacer cumplir esas agendas territoriales. Y para eso, necesitamos todos trabajar en forma conjunta. En esta oportunidad, de esa manera, yo quiero proponerle a un compañero, que anteriormente incluso ya fue alcalde, al compañero Virgilio Saquicela, quien es parte realmente de estos movimientos territoriales. Quiero proponerle para que vaya a la primera vicepresidencia. Muchas gracias. Y la moción por escrita se encuentra presentada.